Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Preparados ya para este fin de semana, no se vayan sin antes conocer toda la actualidad municipal de hoy viernes 10 de mayo de 2024. Ya está preparada, comenzamos. Atención esos padres y niños del municipio de Mogán porque ya ha llegado una de las noticias más esperadas. Abre la inscripción para las escuelas deportivas de verano el próximo 16 de mayo. El Ayuntamiento de Mogán a través de la Concejalía de Deportes organiza la Escuela Deportiva de Verano 2024 para menores nacidos entre 2012 y 2019, a los que se ofrecen actividades lúdico-deportivas durante julio y agosto. Las actividades de la Escuela Deportiva de Verano 2024 se realizarán en las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva en Arguineguín y en el Centro Deportivo Valle de Mogán en el Casco de Mogán, siempre que se cumpla el cupo mínimo de inscritos. En el momento de la inscripción será necesario adjuntar un volante de empadronamiento, excepto si esa persona es abonada, el documento de inscripción que incluye la autorización de la sesión de imagen y las condiciones, normas y datos informativos, además de realizar el pago correspondiente en las instalaciones deportivas. El plazo de inscripción abrirá para los empadronados en el municipio el jueves 16 de mayo y para los no empadronados el jueves día 23. Las inscripciones para el mes de julio se cerrarán para ambos grupos el día 10 de junio, mientras que las inscripciones para agosto finalizarán el 10 de julio. Las personas interesadas pueden solicitar más información y tramitar la inscripción en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva o en el Centro Deportivo Valle de Mogán. Ya es posible retirar las hojas de inscripción en las instalaciones deportivas mencionadas. El área de danza de las escuelas artísticas municipales preparan el final de su presente curso con un gran festival que reproducirán el próximo 1 de junio en la carpa permanente de la plaza Benito Pérez Galdós y que dedicarán a los musicales. El área de danza de las escuelas artísticas de Mogán pondrán el sábado 1 de junio el broche final del presente curso con el espectáculo M, un homenaje a los grandes musicales de Broadway. La carpa permanente de la plaza Pérez Galdós acogerá este festival en el que participarán más de 100 alumnos con performance de musicales tan conocidos y queridos por el gran público como La Bella y la Bestia, Cats, Cabaret, Chicago y La La Land, entre otros. Así exhibirán lo que han trabajado a lo largo del curso académico de la mano de los profesores de las escuelas artísticas Nazaré Ortega y José Francisco Hernández y el director de estas Daniel Hernández, que asimismo imparte danza clásica. El espectáculo M, cuyo título además de a los musicales hace alusión a la inicial del nombre del municipio, comenzará a las 8 de la tarde. La entrada es libre. Recuerden que pueden consultar la oferta de especialidades y seguir la actualidad de las escuelas artísticas de Mogán en su portal web. También es posible contactar de lunes a jueves entre las 4 y las 9 de la noche con la sede de las escuelas artísticas en Arguineguín o bien en la sede de las escuelas artísticas en el casco de Mogán. Y presten ahora mucha atención especialmente a aquellos vecinos que mañana tengan que circular por la calle Damasco frente al IES Arguineguín, ya que habrán restricciones de tráfico y estacionamiento con motivo de la celebración del evento deportivo MTB-XEOS Pino Seco Arguineguín. El Ayuntamiento de Mogán informa que este sábado 11 de mayo de 2024, un tramo de la calle Damasco en Arguineguín permanecerá cerrado desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la tarde con motivo de la celebración de este evento deportivo. El cierre estará comprendido entre la intersección de la calle Damasco con la calle Atavara hasta la explanada de tierra. También estará prohibido estacionar en la parte de la calle mencionada durante la franja horaria señalada. El consistorio ruega se disculpen las molestias que se puedan causar. Bueno, seguro que ya muchos saben que este fin de semana es algo especial porque está cargado de eventos sociales por todo el sur sureste de la isla, así que vamos a conocer la previsión del tiempo. En cuanto al archipiélago canario, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues nubes y claros con más predominio de las nubes en La Palma. En cambio, en el hierro la novedad es que lucirá el sol después de mucho tiempo en cielos completamente despejados y las temperaturas tienden a subir, pero muy poco. Será casi imperceptible. En cuanto a la isla de Tenerife, en el noroeste y en La Gomera, el tiempo será prácticamente igual. También predominan las nubes, algún chubasco aislado en La Gomera y en el resto de la isla cielo despejado. En cuanto a la provincia de Las Palmas, pues el verano eterno. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote, cielos completamente despejados prácticamente en toda la isla. También la temperatura tenderá a subir un poco. El viento del sureste será el principal protagonista en la última hora de la tarde de mañana y sigue predominando esos fenómenos costeros con los que hay que tener cuidado, sobre todo en el sur de la isla de Fuerteventura. De resto, no hay mucho más que destacar. En cuanto a la isla de Gran Canaria, desaparecen todas esas nubes altas que ayer copaban el protagonismo y vuelven esos cielos completamente despejados que nos permitirá disfrutar del fin de semana de un día veraniego. Las temperaturas también tenderán a subir algo, 1 o 2 grados en cuanto a la máxima y bajarán 1 o 2 grados también en cuanto a la mínima. En el norte de la isla, noroeste y este, las nubes seguirán copando ese protagonismo, pero las temperaturas recordarán que el frío es el principal ausente. Aún así, el aire estará bastante fresco. Y en nuestro municipio de Mogán, pues más de lo mismo, verano y más verano, el aire eso sí, agradecido. Por fin notamos algo más el fresco, las temperaturas, como pueden comprobar, han bajado en cuanto a la máxima, se sitúan en 28 y también han subido un poquito en cuanto a la mínima, se sitúan en 18. Permanece este tiempo fresquito, si es verdad que en el ambiente continúa esa sensación de tierra que irá desapareciendo paulatinamente y de resto en zonas de interior alguna que otra nubosidad, pero cero probabilidades de lluvia. Día veraniego y a disfrutar de los eventos culturales que hay preparados para este fin de semana. Y antes de acabar el informativo, permítanme aconsejarle que se queden con nosotros, ya que al término de nuestros servicios informativos podrán disfrutar de una nueva edición del programa La Entrevista con mi compañero Eduardo Ramírez. En esta ocasión recibirá al invitado que es el anfitrión de la Yenleman Rai Las Palmas, él es Ulises. Ulises Galván es el anfitrión del Yenleman Rai Las Palmas, quien hablará con nuestro compañero Eduardo Ramírez sobre todo lo relacionado con este elegante evento motero que pretende recaudar fondos a favor de la investigación y afectados por el cáncer de próstata y apoyar la salud mental masculina, entre otros. Podrán visualizarla al término de estos servicios informativos y en nuestras redes sociales. Pues sin más, les dejo con ellas. Esta actualidad cierra la semana en nuestros servicios informativos. Recordarles que volvemos el lunes con más actualidad local. Les esperamos, pasen muy buen fin de semana y como siempre, sean felices.